Bueno tenemos aquí un M365 que nos dice que no enciende, ¿vale? Yo le he abierto, bueno, es la esencia en teoría, ¿vale? El chema esencia que lleva una batería bastante ridícula Pues que es una batería bastante ridícula Lo que nos encontramos, nos encontramos el BMS apagado Yo he testeado, antes de reiniciar la BMS, todos los paralelos Y es verdad que lo que hay es un desbalanceo bastante importante, ¿vale? En este caso lo que he hecho es conectar un balanceador activo Y ahí nos está indicando, ¿vale? Que está balanceando la batería Cuando se nos enciende la bombillita es porque ha empezado a balancear la batería Es verdad que tiene un desbalanceo bastante importante ¿Por qué le pasa a estas baterías tan pequeñitas que trae la esencia? Porque la verdad la esencia, por la batería que lleva yo no lo recomiendo Recomendaría que pasaría al S1 Que tiene la batería de 7.800, creo recordar ¿Vale? Es por la descarga que requiere el patín Y que no nos va a ofrecer una buena descarga en el patinete Entonces yo no recomiendo nada a la esencia Aparte de que te pasa un rango de autonomía muy ridículo Muy ridículo O sea, entre 15 kilómetros incluso menos Nota curiosa de esta batería es que ya en los flash Si nos fijamos ya no tiene en los flash las resistencias que antes ponía Directamente vienen soldadas con una bola de estaño En este caso el BMS ha cortado la corriente y se ha apagado la batería Por el hecho de que está desbalanceada Y ha detectado que como uno de los paralelos estaba más bajo al resto El BMS directamente ha dicho ¡Ey! Tengo un problema Y directamente se apaga y se apaga el patinete Así que vamos a ver si se soluciona el problema Bueno, ya tenemos la batería funcionando ¿Vale? Tenemos ya Cuando antes no cargaba más de 40 voltios Ya tenemos una tensión de 42 voltios Está perfecta ¿Vale? Y nada Enfundada como debe Ya está sellada Está enfundada ¿Vale? Y vamos a montarla en el patinete A más que dice Pues bueno Aquí tenemos el patinete Ya no enciende Que antes no encendía La damos Y aquí está el patinete andando Pues nada Otro más que se nos va A ver igual ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!